Indicaciones sobre el llenado de los datos. Revise cada uno de los apartados para ingresar información nueva o actualizar la existente. Si requiere ingresar información nueva, ingrese a cada apartado y oprima el botón Crear. Coloque el cursor sobre cada ítem para que visualice el cuadro de ayuda que contiene una breve descripción de lo que debe incorporar en cada apartado. En caso de no contar con bienes por declarar, dé clic en el cuadro situado al lado izquierdo del apartado. De esta manera, el mismo cambiará de color rojo a color verde. Es requisito indispensable para concluir la declaración que todos los apartados se muestren en color verde. Concluido el registro de la información y estando todos los apartados en verde, el sistema habilitará en la parte inferior de la pantalla el botón Concluir declaración. Seleccionelo para continuar con el proceso de envío a la Contraloría General. En la pantalla siguiente encontrará la autorización para el acceso y verificación de los datos suministrados en la declaración jurada. Usted puede decidir si autoriza o no a la Contraloría General. Luego dé clic en Continuar. Posteriormente, indique si desea o no recibir una copia de la declaración en su correo electrónico. Para finalizar, escoja la opción Cerrar declaración. El sistema le presentará el número de comprobante que sirve como respaldo de que ha presentado adecuadamente su declaración jurada de bienes. En caso de consultas, puede contactarnos al correo electrónico declaraciones.juradas.cgrcr.go.cr o al número telefónico 2501-8150. CREOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHOCHO